Germán Vargas Lleras anunció que su último evento como vicepresidente de la república será este 14 de marzo, cuando presente el informe final de su gestión. Antes de esa fecha inaugurará junto con el presidente Juan Manuel Santos obras de infraestructura, vivienda y agua. A partir de hoy iniciamos una maratónica jornada en compañía del presidente. Entregaremos en estos 10 días 40 obras. En el departamento de Bolívar arrancó la maratónica correría con la inauguración de la doble calzada Cartagena-Turbaco-Arjona. El presidente Santos resaltó que su gobierno ha cumplido con la construcción de obras de infraestructura y que a punta de persistencia y uno que otro coscorrón, aquí lo que hemos hecho es cambiar eso. Muchas obras y pocos pleitos. Y esa ha sido un poco la constante en esta gran revolución que tenemos, que estamos ejecutando en materia de infraestructura.